Y queremos invitar a toda la ciudad a que comparta con nosotros estos días y que venga un poco a disfrutar del jazz y a verlo. Una jam sesión es un escenario en el que músicos que no se tienen por qué conocer tocan música no ensayada previamente y basada en la improvisación. Entonces esto lo venimos haciendo desde hace seis años y gracias a la colaboración de Pepe que presta los comentarios gratuitos a músicos que vienen de fuera, para los músicos de jazz que estamos aquí en Zaragoza nos resulta muy enriquecedor poder contar con gente de Madrid, de Barcelona, de San Sebastián, de Valencia que han venido mucho durante estos seis años. Porque lo que queríamos era un poco asegurarnos del funcionamiento. Si organizar un festival con cinco o seis bandas es complicado imaginar lo que puede ser organizar y en eso yo creo que sobre todo Álex han realizado un esfuerzo impresionante que es coordinar a unas 40 o 50 bandas con 160 músicos que prevemos. Luego la realidad no lo dirá. Pero ese es el gran esfuerzo y lo que a mí me parece muy interesante de este evento, aparte del terreno musical, es la capacidad que esperamos poder demostrar de colaborar y de hacer actos conjuntamente y de que sea un acto más social y comercial. Hoy viernes a las 10 de la noche y acaba el domingo a las 12. Sí que estáis invitados, bueno, por supuesto a las 50 horas, pero sobre todo los momentos de inauguración y de cierre que van a ser muy especiales y tenemos muchas ganas de que llegue este fin de semana para pasarlo muy bien los músicos, con toda la gente que va a venir de fuera y con los de aquí, para demostrar un poco que en Zaragoza se hace muy buen jazz, hay una escena de jazz que es la que es, es modesta, pero está llena de músicos con mucho talento y que queremos mostrarlo porque creemos que está un poco invisibilizada y aprovecharemos este evento para darle esa visibilidad que creemos que el resto de Aragón debe tener. La chispa que empezó todo esto era querer batir realmente ese récord Guinness, lo que pasa que en contacto con la empresa de Guinness, que es un libro, es una empresa que lo que hace es verificar récords, ellos por política interna no miden el arte, es decir, ellos no pueden, digamos que como política de empresa, ellos dicen que no entran a valorar esto, me imagino, imagínate, que viene aquí, yo que sé, a los del bombo a rellenar 7 horas de... Entonces ellos no pueden valorar si eso es arte o no, si ya si entra o no entra, entonces digamos que no entran a valorar, por eso no hay ningún récord establecido. De mismo modo que tampoco pueden medir la canción más bonita del mundo, pues en esos términos no lo miden. Nos sugerían otros títulos, por ejemplo, si lo hicieramos a la patacoja, pues seguro que optaríamos, porque ellos pueden medir que estás tocando y que estás a la patacoja, pero no hemos seguido ese camino. Nosotros lo que queríamos era una experiencia, una convención de músicos, para que vengamos aquí, tengamos unas jornadas de tocar a todas horas unos con otros y pasarlo muy bien y darle esa repercusión que esperamos.